Bueno, acá tengo de fondo al Conde Saint Germain, que es un guía espiritual de luz, de amor. Bueno, el tema de este video es, digamos, un tema que ocurre mucho. Y las indicaciones para sanar o para limpiarse en realidad no son muy complicadas. Suele la gente quejarse de que el hogar está cargado de malas vibraciones, el espacio personal, el trabajo, el hogar, la pareja está cargada de malas vibras, está todo mal, falta la prosperidad, falta la abundancia, no me siento cómodo, así como están las cosas, Rodrigo. Quiero limpiar todas las energías, quiero limpiar, perdón, energéticamente el espacio personal. Entonces estas son algunas indicaciones muy sencillas de seguir. Entiendo que también uno a través de determinados rituales puede utilizar energías, las energías de entidades o de guías espirituales. Este video no trata sobre ese tipo de ayuda para limpiar el hogar, o el espacio personal, o el espacio sagrado que puede representar para ti la relación de pareja, la familia, ese espacio interno sagrado donde se desarrolla tu vida. Más bien de técnicas personales que usted puede aplicar de manera muy sencilla y conseguir resultados. No digo inmediatamente, pero a los pocos días se van a ver los resultados. Primera sugerencia, entender, primer punto, que uno es responsable de la vibración energética que está presente en el espacio personal, en la familia, en la persona de uno, en la pareja. Por supuesto que la gente suele decir, sí, pero depende de las otras personas, Rodrigo, si me envidian y me echan el mal de ojo, ahí me están moviendo una energía hacia mí. Cierto, cierto, no estoy diciendo que no. Pero uno es responsable de permitir, en todo caso, que esas energías negativas sigan estancándote. O uno podría optar por decir, bueno, esta realidad energética que yo estoy experimentando no me hace bien, no me gusta, entonces lo quiero transmutar en energías más dinámicas, más positivas, de más alta frecuencia. Entonces esto es lo primero que hay que entender, que usted tiene el poder de cambiar su realidad, el poder de transformar, de transmutar. Segundo punto sería, ¿cómo se transmuta toda esta energía que no me está haciendo bien? Bueno, una de las técnicas muy sencillas es la repetición de mantras. Mantras son palabras mágicas o de poder, o de sanación, o de empoderamiento, o frases que se repiten de manera mental, también puede ser oral. Hay personas que repiten los mantras, repiten una palabra mágica o de protección en voz alta, y otras personas las repiten de manera mental, yo lo repito de manera mental. Estos mantras o estas palabras mágicas, que ahora voy a dar algunos ejemplos, tienen distintos niveles vibratorios, y ayudan a transformar o a transmutar la energía del lugar, ¿por qué? Porque ayudan a transmutar tu energía. Si tú vibras mejor, o mejor significaría en amor, en empatía, en buena onda, fluye. Si tú logras un poco más de esta vibración en ti mismo, en ti misma, eso va a impactar a tu alrededor. Ahora, si vos cada vez estás vibrando más bajo, hay más enojo, más ira, más emociones tóxicas, no está mal, es parte de la experiencia humana que nos suceda eso. Vamos a darnos cuenta que más se estanca nuestro entorno, nuestro espacio sagrado, nuestra familia, nuestra pareja, nuestra economía, nuestra propiedad, nuestra abundancia. Estoy intentando explicarlo de una manera sencilla. Ejemplos de mantras que se pueden repetir de manera mental o de manera oral. Yo soy amor, yo soy abundancia, yo soy prosperidad. Cualquiera de estas frases puede tomar, o simplemente la repetición de la palabra Dios, Dios, Dios. Eso va a hacer que usted enfoque en ese nivel vibratorio. Pero esto hay que hacerlo a lo largo de todo el día. Cada vez que venga a su mente, cada vez que usted se haga consciente de que está trabajando repitiendo mantras, empieza a repetir los mantras algunos minutos. Luego se va a dispersar, seguramente se va a olvidar, seguirá haciendo otra tarea. Veinte minutos después recuerda y vuelve a repetirse el mantra, yo soy amor, yo soy amor, yo soy amor. Entiendo que usted podrá decir, bueno, pero es un trabajo de todo el día, Rodrigo. Sí, pero el que pide este tipo de ayuda está en una situación de emergencia. Entonces, a grandes problemas, grandes soluciones, grandes remedios. Entonces, hay que hacerse cargo de la propia sanación. Entonces, la repetición de mantras. Puede ser algún mantra personal. Puede ser un mantra en otro idioma. Puede ser un mantra budista, un mantra hinduista. Puede ser un mantra que puede tener que ver con el Cristo. Por ejemplo, yo soy el Cristo, yo soy Cristo, yo soy Cristo. Cristo en el sentido de la mejor versión de uno mismo. Porque en definitiva todos somos Cristos, lo que pasa es que, bueno, estamos en procesos evolutivos. Yo soy el Cristo, en definitiva yo soy el maestro de mí mismo, la mejor versión de mí mismo. Está dentro mío, yo no la puedo ver, no me puedo conectar con eso. Pero yo soy, yo en esencia soy el Cristo, o soy el Buda, o soy un hijo de Dios, o como quiera decirle. Paso número tres. Hay muchos rituales muy simples para saumar, para perfumar el hogar de esencias y saumerios, que van desde Palo Santo hasta Copal, pasando por el agua florida, que la usan mucho los peruanos, por lo menos yo he visto el año pasado que estuve en Perú muchísimo en los rituales el agua florida, o el agua de florida, porque en realidad el agua de florida es de la florida, o se decía que era de ahí Estados Unidos, hasta donde yo me acuerdo. Cualquier ritual hecho con amor, con el nivel de conciencia adecuado. Por ejemplo, una persona me dijo, mire, yo voy a ir a buscar de siete iglesias agua bendita y la voy a arrojar en mi casa. Yo digo, está muy bien. ¿Por qué está muy bien? Porque la fe que pone la persona y el trabajo que se está tomando en función de la sanación, va a ser que tenga resultado. Entonces, rituales simples como saumar, como, digamos, prender copal, prender palo santo, repetirse mantras de manera mental, hasta ahora vamos en el punto número tres. Empiezan a generar un cambio vibratorio el mismo día. Yo les aseguro que el mismo día ustedes se empiezan a sentir mejor. Punto número cuatro, personas que tú intuyas que están asociadas o que provocan o que te envían esa mala vibración, alejarse por lo menos por un tiempo completamente de estas personas o grupos de personas, sí o sí, porque para no, ya que estamos haciendo un trabajo para limpiar, para no caer bajo la influencia y mucho menos abrirle la puerta de la casa. Muchas veces las personas que tiran mala vibra son personas que van a tu casa y se presentan como amigos, amigas, familiares y personas de buena onda, pero en realidad tras esa apariencia se esconden en muchos casos personas envidiosas que no pueden controlar su propia envidia, que no pueden controlar su propio mal de ojo, no lo sanan, no hay conciencia para querer sanar. Entonces despliegan una energía que no es buena y que a ti te afecta porque tú estás vibrando quizá abajo. Por eso sugiero lo de los mantras. O sea, hacerse consciente de todo esto, punto número uno. Punto número dos, los mantras, fundamental. Punto número tres, perfumar, sahumar, agua de florida, copal, palo santo, abrir las ventanas que corra el aire, ir a una iglesia a buscar agua bendita, tirarla, baldear el piso con agua y vinagre, mil recetas hay, cualquiera puede ir bien. Punto número cuatro, alejar del hogar y de la vida de uno mismo dentro de lo que se pueda, porque a veces son compañeros de trabajo, personas tóxicas, personas que tú intuyas que pueden tener que ver con esto. Alejar no significa atacar, no significa atacar. Darle tiempo a esto. Por supuesto que esto puede ser complementado con meditaciones, visualizaciones, orarle a Dios, una oración cristiana, una oración budista, pedirle a tu guía espiritual, que puede haber, no sé, mi guía espiritual es Pachita, por ejemplo, yo le quiero pedir a Pachita, lo digo, la sanación, fantástico. Yo le quiero pedir al doctor Hernández, el santo sanador, la entidad sanadora, me parece, Gregorio Hernández, me parece perfecto. O sea, cada uno lo, yo le pido a Saint Germain, por ejemplo, acá lo tengo atrás mío, fantástico, utilizo la llama violeta. ¿Por qué digo todo esto, explico todo esto? Para que cada uno se sienta libre y se empodere y agarre la fe necesaria para hacer este proceso y no estén dependiendo de rituales en donde se utilizan entidades. En todo caso, usted conéctese con sus guías propios. Pero no busque a veces los guías de muchos brujos, se buscan a veces guías de brujos que hacen amarre o que hacen trabajo en magia negra y se te terminan pegando más problemas. Entonces, confíen en el poder personal, en todo caso, que Dios les ha dado como nos ha dado a todos, en mayor o menor medida. O sea, a mí me parece fundamental confiar en uno mismo en estos procesos de sanar el lugar, sanar el espacio sagrado. Hay un montón de música altamente positiva que usted puede encontrar en YouTube. Ejemplo, el canal de Iván Donaldson. El canal de Iván Donaldson tiene mucha música sanadora. Tiene mantras, es un musicoterapeuta y una persona realmente muy buena y muy recomendable. Y es una persona sana, sana energéticamente. No le va a arrojar ninguno de los trabajos de él para sanar, le va a arrojar porquería. Es completamente gratuito. Pero yo apunto a que la persona se empodere. Y con este plan hay que intentar mantenerlo un tiempo, a ver cómo se van viendo los resultados. Ahora, a partir de todo esto, que de todo lo que dije, usted toma la parte que le sirve y lo que usted dice, no, esto no lo hago. Rodrigo no lo hace, no hay ningún problema. Acá tiene que haber un trabajo, si es que queremos dar un paso más adelante, ¿no? De ir un poco más hacia adelante. O sea, a ver, ¿cómo estaba yo viviendo mi vida? ¿Realmente era feliz? ¿Qué me faltaba para ser feliz? Si estas malas energías salen de mi vida y yo tengo prosperidad, ¿no? Como antes. ¿De verdad voy a ser feliz o me va a faltar algo? ¿Qué cosa podría faltarme? O sea, empezar un trabajo interior también en cuanto a pensar un poquito hacia dónde va tu vida. Yo a eso le digo enraizarse, poner los pies en el piso, echar raíces en la madre tierra. O sea, que significa pensar cómo está uno en el momento presente, hacia dónde va, hacia dónde no va, te gusta lo que te pasa, esta es la vida soñada, ha sanado las heridas del pasado. O sea, esto puede pasar por miles de lugares posibles y cada uno va a conectar con determinadas cosas que tengan que ver con estar en el momento presente. Por ejemplo, hay personas que hacen procesos así o parecidos, porque esto puede servir para muchas cosas, y las personas dicen, Rodrigo, yo me doy cuenta que no voy a ser feliz hasta que no perdone a una persona de mi pasado. No voy a ser feliz, no hay manera. Yo me doy cuenta que no es así. Y mientras más lo digas, mientras más te programes, menos por supuesto vas a ser feliz. Bueno, entonces hay que aprovechar este tiempo donde uno pone malos a la obra para sacar esa mala vibra de tu espacio personal para sanar también. Porque tú puedes sacar la energía, vuelve la prosperidad, vuelve la sanación, estás bien con tu pareja actual, pero está en lo profundo de la mente la herida por la falta de perdón de alguien que te ha hecho daño en el pasado. Un ex o una ex, por ejemplo. Y otras personas dicen, Rodrigo, por ejemplo, estoy dando ejemplos de cómo puede pegar este enraizamiento a las personas, que lo he visto también muchas veces. Mire, Rodrigo, vuelve la prosperidad a mi vida. Yo saco estas malas energías, pero me pasa algo. Me doy cuenta que no quiero a mi marido, no lo amo. No, no lo amo. Pero sí quisiera estar bien, pero me doy cuenta que no lo amo y lo dejé de amar hace tiempo. Entonces, una vez que salga de todo esto, yo quiero empezar a hacer cosas por mí. Quiero volver a estudiar, quiero volver a trabajar, quiero dejar de estar en la casa como si fuera un mueble, como si fuera una cosa. Eso se llama empoderarse. Empoderarse no es separarse de la pareja, empoderarse es darse el valor a uno mismo, que uno realmente tiene. O sea, podría pasar cualquier cosa, podría ser que la persona diga, cuando, digamos, la energía entre en la armonía, quiero hacer todo un proceso para reconectarme con mi pareja. Porque creo que hay mucho amor y hemos hecho las cosas mal los dos, y quiero que los dos lo intentemos. O sea, hay muchas posibilidades, pero hay que pensar en todo esto. Porque las personas buscan la ayuda de las personas que hacemos esto como hago yo, la sanación, la limpieza, la magia, el yamanismo, este tipo de terapia. Ahora, ¿saben lo que sucede con esto? Por supuesto que nosotros ayudamos, pero la forma más efectiva de sanar el espacio personal, el espacio sagrado interno con tu familia, con tu pareja, contigo mismo, dentro de ti mismo, en tu vida, en tu hogar, la forma más efectiva es trabajarlo de adentro. Por supuesto que si esto se implementa un tiempo, ¿no? Y supongamos que las cosas desmejoran, porque puede ser que te hayan echado brujería, entidades, larvas, bueno, ahí sí hay que pedir ayuda. Pero no dejar de hacer todo esto, porque la ayuda que dé cualquier persona de la sanación como yo, si vos haces esto, va a ser completamente efectiva. Ahora, si usted se cruza de brazo, contrata al brujo que sea, al sanador, al yaman que sea, pero usted no quiere hacer nada por usted mismo, o por usted mismo, difícilmente den resultado las cosas. ¿Por qué, Rodrigo? Porque si es brujería, se saca la brujería. Pero es que hay un estancamiento en ti, que no tiene solo que ver con la brujería, tiene que ver con que tú no te das cuenta que no quieres mover un poco tu energía, quemar un poco de karma, intentar pensar a ver qué cosa me falta para ser feliz, para realizarme, estoy haciendo lo que, estoy siguiendo el corazón, el camino al corazón, en la vida, no lo estoy siguiendo. No sé, espero que todo esto, por lo menos a alguna persona le dé algún tipo de utilidad.